Bueno, pues estamos aquí en el Palacio de Congresos que va a empezar las jornadas del mar, las segundas jornadas del mar y tenemos a la organizadora y al señor alcalde con nosotros que nos van a hablar un poquito sobre estas jornadas. Gemma, cuéntanos, ¿qué nos vais a contar hoy aquí? Pues vamos a hablar principalmente de lo que consiste el crecimiento azul, por qué la comunidad europea apuesta por ella y qué queremos poner sobre la mesa aquí en la línea, por qué es importante y por qué deberíamos tomar nota sobre todo de los modelos de negocio que funcionan en otro sitio y que podríamos extrapolar a la ciudad de la línea. A la gente le ha encantado el concepto del crecimiento azul, porque hemos puesto noticias que han tenido miles de seguidores al respecto y creo que puede ser también una buena oportunidad para la ciudad. ¿Qué es el crecimiento azul, Gemma? Pues el crecimiento azul la comunidad europea lo define como una estrategia a largo plazo en la que contempla el desarrollo sostenible del sector marino y marítimo, dando importancia sobre todo a los mares y océanos como el motor de la economía europea. Señor alcalde, ¿cree que puede tener posibilidades el crecimiento azul en la línea? Claro que sí, tenemos pues, no sé si son 12 o 14, siempre me eligo, kilómetros de litoral, frontal marino, fundamentalmente la parte de Levante, que creo que es bastante aprovechable y con bastante posibilidades y será una de las cuestiones que tendremos que tener en cuenta fundamentalmente en la elaboración del Plan de Ordenación Urbana, sobre todo que a la hora de buscar recursos productivos podamos tener una ciudad que esté enfocada al mar, porque creo que es el principal recurso que podemos acogernos. Y en cuanto a empresas de iniciativas originales, como por ejemplo las que se van a presentar hoy aquí, sobre las algas, aprovechamiento gastronómico, ¿hay alguna propuesta en este sentido por parte de la iniciativa privada del Ayuntamiento? ¿Que tengamos conocimiento ahora mismo? No, también te digo que con las cortapisas urbanísticas que existen, pues sería complicado, no obstante habría que estudiarla en el caso de que alguna empresa estuviera interesada, o sea que estoy abierto a cualquier tipo de... efectivamente, y lo que sí tenemos claro es que una vez que empecemos con todo el desarrollo de la documentación que ya explicamos del tema del PEGOU, pues podamos contemplar la posibilidad de este tipo de recursos, porque entiendo que pueden ser muy interesantes, sobre todo para generar puestos de trabajo que tanta falta no hacen. ¿Y qué esperáis de la jornada de hoy, Gemma? ¿Quién va a venir? Pues principalmente que se confirme la asistencia que tenemos registrada, que es bastante, que nos ha sorprendido mucho la asistencia, o sea, la inscripción previa, hablamos de 175 personas anoche, que se confirme, el día de agua nos acompaña mucho, esperemos que sea así, que se saque aprovechamiento sobre todo por parte del sector privado y de la administración pública y que sobre todo que al ciudadano le interese el tema y que siga hacia adelante las jornadas. El año pasado fueron las primeras, teníamos mucho recelo a que el tema interesase y al contrario la cosa va hacia adelante y que siga. Bueno, pues estamos aquí con los representantes de Mancomunidad, que también han venido a apoyar estas jornadas, estas segundas jornadas del mar, y quería preguntaros qué opináis vosotros del crecimiento azul, si pensáis que tiene opciones esta idea que nos propone esta organización, bueno, pues para respaldar sobre todo las posibilidades económicas del mar. ¿Cómo lo veis, Marina? Bueno, pues no solamente apoyamos, sino que también patrocinamos estas segundas jornadas del mar, ¿no? Nos parece importantísimo saber todo lo que nos depara ese mar azul que tenemos además por toda la comarca, porque son muchísimos kilómetros los que tienen la comarca del campo de Gibraltar del mar, y estas jornadas, estas segundas jornadas se presentan como una posibilidad de poder descubrir todo lo que nos ofrece, ¿no? No simplemente quedarnos con la vista turística, con el disfrute en el verano de sus playas, sino también descubrir, bueno, más profundamente, nunca mejor dicho, en lo económico, en lo cosmético, en multitud de posibilidades que nos ofrece el mar. El año pasado ya nosotros estuvimos colaborando con esta iniciativa, con las primeras jornadas del mar, tuvo una afluencia de público bastante importante, pero este año han superado las expectativas, ¿no? Nosotros siempre vamos a apostar por la cultura, entendemos que esto forma parte de ella, que de verdad se conozca el mar de otra manera, ¿no? Todo lo azul que tenemos de otra manera, y desde aquí, bueno, pues me voy a permitir que felicite especialmente a Gemma Rodríguez, que es la persona impulsora de todo este tema, porque además lo está haciendo de forma desinteresada, y eso es digno de alabar y de mencionar, y decir, bueno, pues disculpar a nuestro presidente, a Luis Ángel Fernández, estamos aquí mi compañero Ramón Garanda y yo, pues para hacer esta inauguración y para, bueno, manifestar que la Mancomunidad cree en este tipo de iniciativas, la Mancomunidad va a estar siempre con la cultura y la Mancomunidad siempre va a estar al lado de este tipo de iniciativas que tantos nos tienen que dar a los campos gibraltareños. Ramón, ¿llegan a Mancomunidad ideas como, por ejemplo, esta que se nos va a presentar hoy de aprovechamiento cosmético o gastronómico de las algas? ¿Hay cosas así que se pueden aprovechar y que se pueden hacer en el campo gibraltar? ¿Os llegan ideas de ese tipo? Aunque la Mancomunidad es nuestro objeto, es la prestación de servicios, pero nosotros no dejamos de colaborar en todo tipo de temas, no solamente culturales, sociales, en materia de empleo, aprovechando nuestra situación geográfica, nuestra bahía, el entorno, el mar, por supuesto que estamos dispuestos a colaborar en todo tipo de este tipo de iniciativas. En este caso, mi compañera que lleva cultura, Marina, pues nos ha propuesto participar en esta idea que nos ha parecido estupenda y aquí estamos. Gracias.